Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas que ven nuestro canal, el canal de International Biological College, el Instituto Universitario de Educación 100% en línea. En esta ocasión, estimados amigos y amigas, les traemos a ustedes, continuando con el tema de anatomía para quiroprácticos, para médicos quiroprácticos, nos toca ahora las arterias de los miembros superiores. Acá nos gustaría dejar algo muy en claro. Básicamente, nosotros vamos a hablar del nacimiento de un vaso sanguíneo, en este caso una arteria, que es bastante prominente, pero es la que va a recorrer prácticamente todo nuestro miembro superior. De este vaso sanguíneo se van a dirigir ramas o ramos hacia las distintas regiones de nuestros miembros superiores. Pero todos ellos van a partir de un solo vaso sanguíneo, que a nivel del codo se va a dividir en dos vasos sanguíneos, un poco más pequeños, pero siempre bastante grandes para el sistema, para los miembros superiores. Entonces, vamos a empezar básicamente indicándonos de dónde nace esta principal arteria, la cual va a dar origen a todas las demás arterias del miembro superior o de los miembros superiores. Y, obviamente, está relacionada con arterias cercanas, pues como de la arteria de la escápula, y que vamos a tener que tomarla en cuenta también, para que nosotros entendamos el grosor, el valor y la importancia de este vaso sanguíneo. Bien, entonces empezamos con lo que es la anatomía del miembro superior, en este caso lo que son las arterias, como decíamos. Y, para nuestra mejor comprensión, vamos a dividirlo en lo que son arterias principales, en las que nosotros vamos a abordar aquí, de qué arterias o de qué área es donde se va a desprender la principal arteria que le va a dar origen después al resto de vasos sanguíneos que se van a difundir o que se van a distribuir en el resto de nuestros miembros superiores. Ya después vamos a hablar sobre lo que es la región subclavicular, la región escapular, la región axilar, la región braquial, la región del codo, la región del antebrazo y la región de la mano. Entonces, vamos a proceder con lo que es la explicación de dónde viene este vaso sanguíneo. Como podemos ver acá, este vaso sanguíneo, que es el que es bastante grande y es el que va a dar origen a todos los demás vasos sanguíneos, no sólo del brazo, sino que de parte de lo que es la escápula, o sea, de la parte interna, y lo que es el pecho también. Pero, ¿de dónde nace este vaso que nos interesa a nosotros? Y que va a tener diferentes nombres en base a las regiones por donde va pasando, como vamos a ver a continuación. En este lado nos interesa que nosotros tengamos claro acá lo que es el callado de la aorta, es esto que tenemos acá, esta región de aquí. Del callado de la aorta se va a dirigir, o va a salir una arteria bastante grande, un vaso sanguíneo grande, que es conocido como tronco brachiocefálico. ¿Por qué es ese tronco brachiocefálico? Porque este va a dar origen a lo que es la arteria subclavia, que va a dirigirse hacia el miembro superior, solo en el lado derecho, como este es el caso, pues es que tenemos la división a partir del tronco brachiocefálico, que es este que está, como vamos a ver a continuación. En el caso del lado izquierdo, tanto la carótida común izquierda como la subclavia izquierda van a nacer siempre del callado de la aorta, pero en diferente, o sea, con, digamos, nacimiento individual o separado. Entonces decimos que del tronco brachiocefálico, que a su vez nace del callado de la aorta, vamos a ver que acá se va a dividir en dos. En un lado va a nacer lo que se llama la carótida común derecha, y en el otro lado va a nacer la arteria subclavia, como tenemos esta zona de acá. A partir de este lado ya pasa a llamarse como arteria axilar. Entonces estamos hablando aquí de las más importantes, pero recordemos también que el troncotiro cervical va a dar origen, posiblemente, aquí entre otras, a la arteria supraescapular, que nos interesa porque viene a esta zona del miembro superior, obviamente, y como estamos hablando de la subclavia derecha, después de la clavícula pasa a llamarse el mismo vaso sanguíneo, arteria axilar. Tenemos acá la arteria tóracoacromial, también, que va a dar origen, que va a partir de aquí también, hacia el pecho, con otra arteria, pero que no es de nuestro interés por el momento. Entonces queremos dejar acá claro que estas son las arterias más importantes, y que también queríamos dejar claro de dónde proviene este gran vaso sanguíneo, que va a empezar aquí a dirigirse propiamente a lo que es el miembro superior, en este caso el brazo. Entonces, vamos a continuar. Bien, acá tenemos otra división que nos explica un poquito mejor, también, que nos ubica un poco mejor, para decirlo más fácilmente. Acá tenemos, no se ve el callado de la aorta, pero aquí sale el tronco brachiocefálico, que decíamos, y del cual van a formarse lo que es, o a desprenderse la carotida común, que se va a transformar en carotida externa y carotida interna. Pero, después del nacimiento de ella, nace la arteria subclavia. Acá tenemos el hueso de la clavícula, como decíamos, y a partir de aquí, ya el mismo vaso sanguíneo pasa a llamarse como arteria axilar. Pero, tenemos acá también, que del tronco tirocervical va a salir la tiroide anterior, inferior, perdón, va a salir la cervical transversa, y va a salir la supraescapular. Hay algo que quiero dejar sentado acá, en este sentido, que de la arteria subclavia, va a salir la arteria vertebral, una arteria vertebral derecha, que va a introducirse por los agujeros vertebrales, a partir de C6 hacia arriba, C6, C5, C4, C3, C2 y C1, y posiblemente va a dar, ya dentro de lo que es el cráneo, el encéfalo, el polígono de Willis, que es una de las agrupaciones para irrigar nuestro encéfalo. Pero, ¿por qué estamos mencionando esto? ¿Cuál es la importancia de la arteria vertebral? La importancia de esto radica en el hecho de que cuando nosotros trabajamos con un paciente a nivel de arterias cervicales, lo primero que debemos hacer es la prueba de la arteria cervical. ¿Qué significa esto? Aproximadamente del 5 al 10% de nuestros pacientes traen que la arteria cervical en este lado, en toda esta región, puede tener adherencias o puede ser muy corta y estar muy, digamos, estirada su posición para ingresar hacia lo que es la cabeza. Y si nosotros no hacemos la prueba de la arteria cervical, podemos, al manipular a nuestro paciente, crearle una lesión acá a esta arteria, provocando una hemorragia y entonces tenemos problemas con el paciente. Entonces, es importantísimo si usted va a trabajar y básicamente todos los quiroprácticos lo saben, que hay que hacer antes de trabajar con las arterias cervicales, pues tenemos que hacer la prueba de la arteria cervical para que nos aseguremos de que este paciente no es del 5 o 10% que habitualmente trae las arterias vertebrales muy cortas a este nivel y ahí podemos, con el movimiento que se hace, que es extremadamente rápido en quiropráctica, pues causar un rompimiento ahí de la arteria, una lesión y ya pues nos metemos a complicaciones con nuestros pacientes. Bien, vamos a ver lo que son, decíamos, las arterias principales que nos interesan a nosotros en esta área, ¿verdad?, lo que es el miembro superior. Como decíamos, ya vimos el nacimiento acá que viene del callado de la aorta y que pasa posteriormente por el tronco brachiocefálico, este a su vez va a formar la carotida común y posiblemente va a formar lo que es la subclavia. A partir de la clavícula vamos a, este es solo del lado derecho, decíamos, vamos a encontrar la arteria axilar, que ya pasa toda esta zona y ya debajo, prácticamente aquí abajo, ya pasa a llamarse la arteria humeral, toda esta zona de aquí, humeral o brachiocefálica, puede recibir cualquiera de esos dos nombres, no estamos hablando de la misma arteria. Y posiblemente, a nivel del codo, va a haber una división bastante importante y que va a dar origen a la arteria radial, que va a agarrar por toda esta zona del hueso, del dedo pulgar, perdón, y la arteria cubital. Obviamente va a tener sus ramas que se van a ir desprendiendo para abordar toda la región del brazo, pero no vamos a verlas ahorita, en este momento. Bien, eso sería dentro de lo que conocemos como arterias principales, ¿verdad?, del miembro superior. Vamos acá a tener una visión ya en un cadáver, donde podemos observar acá más o menos el grosor de lo que es la arteria subclavia derecha, como pueden ver, todo esto que viene acá. Y aquí podemos ver la arteria axilar derecha, como decíamos, ya a este nivel, más o menos aquí pasa la clavícula, entonces desde acá ya empieza a llamarse como arteria axilar. Y esta va bajando por toda esta zona, donde ya pasa a llamarse arteria brachial derecha. Para que no confundirse, ¿verdad?, cuando estamos hablando de arteria brachial derecha con lo que es la arteria humeral, es la misma, ya, son diferentes nombres para la misma arteria. Entonces, nosotros vamos a dividir en siete regiones el área del miembro superior. La región escapular en la parte posterior y delantera, que es toda esta zona de acá, ya, de la escápula, y después lo que es la región subclavicular, que abarca la parte lateral del cuello hasta donde inicia la mitad de la clavícula. Posteriormente, la región axilar, que es básicamente de lo que es la clavícula hasta abajo de la cabeza del húmero, más o menos, y de la cabeza del húmero hacia arriba del codo, que se conoce como región brachial, y la región propiamente del codo. Después tenemos la región del antebrazo, que corresponde a todo eso, debajo del codo hasta al inicio de la muñeca, perdón, la región del antebrazo, decíamos, y posteriormente la región de la mano. Entonces, esas son las siete regiones en las que nosotros vamos a dividir el recorrido que va a hacer la arteria, o las diferentes arterias en nuestro miembro superior. Entonces, pasamos a la región subclavicular. Como decíamos, esto ya lo hemos visto de forma un poquito más general, pero aquí vamos un poquito al detalle, ya viendo parte por parte. Decíamos que la región de la tronco brachiocefálico va a dar origen a la carótida común y va a dar origen a la arteria subclavia. Esta, a su vez, va a dar origen al tronco tirocervical, que va a dar, entre otras importantes, lo que es origen a la tiroida inferior. Acá decíamos la arteria vertebral, que vemos que se va deslizando por entre las vértebras C6 hacia adelante. Y aquí tenemos lo que corresponde a la arteria subclavia, y después de la clavícula, tenemos la arteria axilar, tenemos también del mismo tronco tirocervical, que nace lo que es la arteria supraescapular. Esta va a tener su división para irse al lado lateral de la clavícula también. Y acá tenemos la torácica interna. Bien, esto es como la región subclavicular. Y vamos a lo que es la región escapular. Decíamos entonces que acá tenemos otra visión del tronco tirocervical. Tenemos aquí la arteria vertebral, como decíamos, porque la importancia de esta y porque repito de ella. Y tenemos la arteria subclavia. Entonces, de la arteria subclavia, acá decíamos que del tronco tirocervical se va a dar una arteria que va a ser la supraescapular. Esta va a pasar, se va a venir hacia abajo, formando posiblemente lo que es la circunfleja de la escápula. Y de aquí mismo el tronco tirocervical sale de transversa del cuello y la que nos interesa a nosotros es la dorsal de la escápula, como pueden ver. Y de esta misma, de la arteria axilar, va a tirar una rámaca que se va a juntar con la circunfleja escapular para tirar lo que es la tóraco dorsal. Y tenemos la supraescapular, la axilar, etcétera. Eso dentro de lo que es la región escapular. Ahora vamos a la región axilar. Recuerden que estamos hablando básicamente del mismo vaso sanguíneo que recibe nombres diferentes en base a la región por la que va pasando y a esta su vez reciben otros nombres en base a los ramos o las ramas que va sacando hacia las distintas zonas por donde hace su recorrido esta arteria. En este caso, la arteria axilar. De la arteria axilar sale una rama que es la circunfleja humeral posterior, como vemos acá, y va a salir la circunfleja humeral anterior. Tenemos también la subescapular que nace de la misma arteria brachial y la brachial profunda que se va hacia el lado opuesto, hacia el otro lado de nuestro hueso húmero, siempre dentro de los músculos de esa zona. Entonces, esto es lo que corresponde a la región axilar. Y tenemos aquí la región brachial, como decíamos, el mismo vaso sanguíneo. Viene en su recorrido. Acá, un poco agilita, tira lo que es la brachial profunda que podemos ver partiendo de la arteria brachial. Acá tenemos que tira la colateral cubital y por el otro lado, más abajito, donde hay tres divisiones, que tenemos la recurrente radial que regresa prácticamente de nuevo hacia arriba y en la división que vamos a encontrar es lo que se va a conformar aparte de la recurrente radial, la arteria radial y la arteria cubital. En este caso, la recurrente cubital. Ambas, la recurrente radial y la recurrente cubital que regresan hacia arriba. Eso como lo que es la región brachial de nuestro miembro superior. Bien, y tenemos acá entonces la región del juego donde prácticamente es donde se da la división. Acá tenemos nuevamente la recurrente radial que va hacia arriba de nuevo y la recurrente cubital que tiene su mismo recorrido, solo que a ambos lados, uno por el lado interno y otro por el lado externo. Y posteriormente vemos la división en lo que es la arteria. Entonces, de la arteria subclavia, acá decíamos que del tronco tirocervical se va a dar una arteria que va a ser la supraescapular. Esta va a pasar, se va a venir hacia abajo formando posiblemente lo que es la circunfleja de la escápula y de aquí mismo el tronco tirocervical sale de transversa del cuello y la que nos interesa a nosotros es la dorsal de la escápula, como pueden ver. Y de esta misma, de la arteria axilar, va a tirar una rámaca que se va a juntar con la circunfleja escapular para tirar lo que es la tóraco dorsal. Y tenemos pues, decíamos la subescapular, la axilar, etcétera, eso dentro de lo que es la región escapular. Ahora vamos a la región axilar. Recuerden que estamos hablando básicamente del mismo vaso sanguíneo que recibe nombres diferentes en base a la región por la que va pasando y esta a su vez reciben otros nombres en base a los ramos o las ramas que va sacando hacia las distintas zonas por donde hace su recorrido esta arteria. En este caso, la arteria axilar, ¿verdad? De la arteria axilar sale una rama que es la circunfleja humeral posterior, como vemos acá, y va a salir la circunfleja humeral anterior. Tenemos también la subescapular que nace de la misma arteria brachial y la brachial profunda que se va hacia el lado opuesto, hacia el otro lado de nuestro hueso húmero, siempre dentro de los músculos de esa zona. Entonces, esto es lo que corresponde a la región axilar. Y tenemos aquí la región brachial, como decíamos, el mismo vaso sanguíneo viene en su recorrido acá un poco arribita tira lo que es la brachial profunda que podemos ver partiendo de la arteria brachial. Acá tenemos que tira la colateral cubital y por el otro lado más abajito donde hay tres divisiones que tenemos la recurrente radial que regresa prácticamente de nuevo hacia arriba y en la división que vamos a encontrar es lo que se va a conformar aparte de la recurrente radial la arteria radial y la arteria cubital. En este caso la recurrente cubital, ambas, la recurrente radial y la recurrente cubital que regresan hacia arriba. Eso como lo que es la región brachial de nuestro miembro superior. Bien, y tenemos acá entonces la región del cuero donde prácticamente es donde se da la división. Acá tenemos nuevamente la recurrente radial que va hacia arriba de nuevo y la recurrente cubital que tiene su mismo recorrido solo que a ambos lados uno por el lado interno y otro por el lado externo. Y posteriormente vemos la división en lo que es la arteria radial y la arteria cubital y de la arteria cubital pues sale nuestra interosea común. Pasamos entonces a lo que es la región del antebrazo. Aquí ya vemos que tenemos la interosea común lo que es la interosea posterior siempre la arteria radial la interosea anterior y aquí de lo que es la cubital se va a formar el arco palmar superficial y un ramito que está aquí medio escondido es el que se va a dirigir más abajo que vamos a ver más adelante a formar lo que es el arco palmar profundo. Como vemos acá de este otro lado también del lado de la arteria radial. Recuerden que básicamente las dos alimentan los arcos palmares tanto la radial como la cubital. Bien, acá tenemos esta de una vista lateral esta zona que es lo que se conoce como tabaquera anatómica la importancia radica en que ahí se encuentra en esa zona lo que es el paso de la arteria radial pero esta viene de mucho más atrás como podemos ver acá. Y vamos acá en lo que es la región de la mano en la parte dorsal de la arteria radial como vemos acá viene y se van a formar las metacarpianas dorsales hacia cada uno de los dedos y posteriormente de ellas van a partir las digitales dorsales. Acá tenemos la dorsal del carpe en la región dorsal de nuestra mano. Vamos acá en la región palmar como vemos la arteria cubital va a seguir hacia el área palmar y va a formar el arco palmar superficial después las digitales palmares que son todas estas que vemos acá y por último las digitales palmares. En este caso siempre en la región de la mano en el área palmar tenemos aquí el arco palmar profundo que se va a dar a partir de esta rama profunda que va a venir acá por debajo y va a formar el arco palmar profundo y va a alimentar también lo que son las metacarpianas palmares siempre del caso del área de la arteria cubital. Bien y aquí tenemos básicamente a nivel del dedo para que veamos un poquito más detalle lo que es de la digital palmar común van a formarse la digital palmar propia de cada dedo y en este caso la digital dorsal. Acá tenemos un poquito más detallado para que podamos ver más o menos cómo se desprenden cada una de las arterias aquí tenemos la arteria y nervio cubitales que van acompañados acá tenemos la rama profunda de la arteria cubital que va a venir por acá abajo a esta región de esta zona esto es lo que es se conoce como perdón es lo que se conoce como rama palmar profunda de la arteria cubital que se dirige hacia lo profundo de nuestra palma de la mano tenemos el arco palmar superficial que es todo esto que se forma desde la arteria cubital ya formando el arco palmar profundo acá tenemos la arteria radial y la rama palmar superficial de la arteria radial lo que decíamos que ambos van a alimentar ambas arterias tanto la radial como la cubital van a alimentar lo que es el arco palmar tanto profundo como superficial y de ahí pues vemos las arterias digitales de cada dedo acá los ramos en este caso lo que son las arterias digitales y palmares comunes tenemos aquí los ramos de las arterias digitales palmares propias del dorso de las falanges distales y mediales que son todas estas que podemos ver nosotros acá entonces vamos a pasar a esta otra visión siempre remarcando repito y repito estimados amigos y amigas porque así se nos queda más fácilmente y sobre todo vemos desde distintas vistas distintos ángulos en lo que es posible pues para que comprendamos nosotros cuáles son de dónde provienen las diferentes arterias entonces aquí tenemos decíamos la arteria y nervio cubital que van acompañados aquí la misma arteria cubital que va a formar el arco palmar superficial y una rama que se dirige hacia el fondo para formar el arco superficial profundo que vemos todo esto y estos van a alimentar todas las arterias en este caso la arteria radial del INSE las arterias metacarpianas palmares las arterias digitales palmares comunes y las arterias digitales palmares acá como pueden ver tenemos también las arterias digitales palmares propias del pulgar en este caso y la rama palmar superficial de la arteria radial no olvidar de que tanto la arteria radial como la arteria cubital van a alimentar ambas los arcos palmares tanto el superficial como el profundo y de ahí posteriormente todas las demás arterias tanto las radiales como las digitales palmares etcétera acá tenemos otra visión básicamente la visión palmar para que podamos ver en más detalle cómo se dirige lo que es la arteria cubital en este caso a formar el arco palmar superficial y parte también de lo que es la arteria radial para que tengamos como digo una visión más detallada acá tenemos la región dorsal de la mano siempre tenemos la arteria dorsal aquí el ramo que sigue formando lo que es la arteria dorsal acá lo que son las arterias metacarpianas dorsales de cada dedo la rama carpeana dorsal de la arteria cubital entonces como podemos ver decíamos al inicio estimados amigos y amigas básicamente es un solo vaso sanguíneo que se va a ir transformando va a ir dejando a su paso por diferentes regiones de nuestro miembro superior distintas arterias y va a cambiar el nombre del mismo vaso el grande en general cambia su nombre según el área donde va pasando pero es para que ustedes vieran cómo se distribuyen las arterias en lo que es nuestro miembro superior bien estimados amigos y amigas espero les haya gustado este video y si es así no duden en compartirlo en sus redes sociales denle like a nuestro video suscríbase a nuestro canal de modo que cuando nosotros subamos videos pues usted se va a enterar de ello inmediatamente recuerde que nosotros tenemos un diplomado en anatomía que es dirigido principalmente para todos los médicos naturistas estudiantes de medicina etc o en general para cualquier persona que quiera continuar mejorando su conocimiento del cuerpo humano ha sido un gusto les saludo el doctor Carlos Gálvez